Siempre me cuestionan, miren, esta calle de atrás, donde está el obispado, los viernes en la noche, el sábado en la noche, así está de jóvenes, y escuchamos mucho ruido, y se ven rostros muy alegres, y estas calles hasta las tres de la mañana, cuatro de la mañana, todavía están pobladas de jóvenes. Si uno va por la vía de Colosio, también viernes y sábado, y también a veces los domingos, llenas de jóvenes, los bares, los antros, la alegría, la música, los ruidos, los humos, las bebidas, y yo me pregunto siempre, ¿y dónde están nuestros jóvenes? Porque la alegría, el entusiasmo, el compartir, la convivencia, el estar con los hermanos, con los amigos, es algo bueno. Pero, ¿qué estamos haciendo por estos jóvenes? ¿Qué podemos hacer por estos jóvenes? Para que su vida sea más íntegra, para que no se pierdan en las cosas de este mundo, para que no sean como las vírgenes descuidadas. ¿Qué podemos hacer para que muchos jóvenes estén preparados? A ustedes les va a tocar un mundo más difícil, ya lo estamos viviendo. ¿Cómo nos preparamos para recibir ese futuro? Hoy la primera lectora habla de sabiduría. La sabiduría hay que pedirla. El encuentro con Cristo es central para la sabiduría. Conocer a Jesús cambia la vida. Una de mis ilusiones, cuando llegué aquí a la diócesis, era poder acercarnos más a los jóvenes. Creo que es un campo donde tenemos que poner mucho empeño. Porque ustedes son el presente de esta diócesis, de esta iglesia particular. Pero también son el futuro. En ustedes se va a fincar el futuro de esta iglesia. Y ustedes son muy importantes en el trabajo pastoral. Con su creatividad, con su entusiasmo, con su jovialidad. Tenemos que embellecer el rostro de esta diócesis. Gracias. Gracias.